El óleo está compuesto por resinas y aceites con pigmentos, los aceites le dan fluidez y los pigmentos brindan la sensación de color. Omar Ortiz es un pintor hiperrealista, originario de Guadalajara, Jalisco, en México, que emplea el óleo para sus creaciones. Entre su formación se encuentra una licenciatura para la comunicación gráfica y ser aprendiz de la pintora Carmen Alarcón. En las obras de Omar encontramos una búsqueda de la belleza, la preocupación por lo táctil, amor por el color, y da esa sensación de aparente simplicidad. Cuerpos y objetos se presentan en composiciones sencillas pero no vacuas, son figuras individualizadas, que no necesitan de un fondo para apoyarse. La pintura hiperrealista busca la perfección de una fotografía, no hecho por una máquina, sino por las manos de una persona. Si deseas ampliar la información, te invito a visitar BlogArtePlus. ¡Gracias!